Digo, de antemano, de antemano, sé que es la pregunta que esperaban, yo de antemano hago un reconocimiento a Paco, amigo mío, sí, ha tomado una decisión personal, lo comenté con alguien anoche, todos tenemos principios, todos, valores, y él seguramente apeló a ello, yo lo comenté así porque a mí me participó su decisión, la vi allí y en esos términos yo lo vi. No perdamos de contexto esto, la campaña apenas empieza y cuando hablo de Gregorio Samarripa, ustedes saben, ustedes saben el trabajo que he hecho porque la campaña no se gana en estos 26 días, ni en los 60 días, la campaña se gana con trabajo, con imagen, con esfuerzo, con sacrificio de todo lo que hemos hecho y yo no veo ninguna concatenación de una decisión de partido, ya la tomará el CEN, eso corresponde al partido, a mí me corresponde sobre todo saludarle, darle mi respeto, pero decirle a la gente, este es Gregorio, esta es la propuesta, profesores, campesinos, ejidatarios, este es el tema mío, en lo demás no creo que me afecte en lo más mínimo el tema y ya el partido seguramente dará por los conductos legales la respuesta adecuada a ello, pero yo no creo que en el llano, en Palo Alto, en Terremoto, así es, así es. Cuando hablaban del Twitter en la Sala Superior, habla de Twitter a la gente de Presa de la Cerna que ni siquiera señala ahí, es muy difícil, en Tepesalá, en el puerto de la Concepción, en el Teposhan, esa parte no. Lo que le interesa es, a ver Gregorio, hoy cómo va a corregir esa parte, o el PRI, cómo va a satisfacer, o cómo va a incluir en la parte que lo está haciendo, en la parte que está desarrollando esto. Yo no le veo ningún inconveniente, yo creo que empieza la campaña, empieza apenas la campaña, iba al primer día, no le veo ningún trastocamiento a estos temas. Y yo mi respeto para todos y cada uno en ese contexto. Licenciado, menciona usted que en sus recorridos ha encontrado una profunda pobreza. He estado en diferentes conferencias de prensa, en otros años, en otras campañas, y sigue siendo lo mismo. ¿Quién es el responsable de esa pobreza si su partido tiene más de cinco años en el gobierno estatal y si su anterior diputado representaba esos diez municipios? El tema, el tema de la pobreza no es un tema de partido. Precisamente el tema del color es parte de ello. El tema de la pobreza es un tema del sistema. Y el sistema no solamente es el partido. Los partidos son como los ejecutivos del sistema. Por ejemplo, David Rockefeller acaba de tener un episodio importante, dice tengo un banco de los más importantes de Estados Unidos. Bueno, pero yo quiero el control del planeta. ¿Qué hago? Pues controlo el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Y ya no controlo gente, controlo países, controlo el planeta. Y así, así te vas. Entonces, el sistema social en el que vivimos, el sistema capitalista, consumidor, ha marginado a ello. Entonces, sintomáticamente, todo el modelo educativo, social, económico, va marginando a ello. ¿Y por qué hablo de esto? La pobreza no es la material, no es la que no tengas para comer. La pobreza, esa que ves allí, es la pobreza cultural. Si mi papá fue pobre, si mi bisabuelo fue pobre, nosotros vamos a ser pobres. No tenemos para hacer eso. Cuando yo hablo que voy allí, a esos lugares, no es para llevarme y ponerme un sombrero para decirles, para que recuerdes que yo soy campesino, hijo de giratario. O se me ensucian los zapatos. No. Cuando uno va al campo a decirles, aquí está Gregorio, es levántate, yo vengo de eso mismo y estoy metiéndome al sistema a tratar de modificar ese estatus de ese sistema injusto. Porque la gente cuando va, ahora se habla de una reforma del campo, es una reforma injusta, justa, ¿por qué quieren? Hay progreso. Dicen, pero no estoy incluido yo ahí. Yo estoy marginado. Si hay desarrollo económico, yo no estoy incluido ahí. Hay desarrollo educativo, pero yo no estoy incluido ahí. Yo ni siquiera a la escuela voy. No tengo dinero para ir a la escuela. Hay un programa de alfabetización, sí, pero sígueme metiendo a ello. Yo quiero igualdad de oportunidades. Por eso el programa es una universidad. Esta gente, si no tiene educación, o sea, porque entonces hay universidad que dice, yo quiero estudiar científico. No, pues nada más tengo la de agricultura, la de ganadería, porque es el campo. Yo quiero ser abogado. A mí me pasó así. Cuando yo llego, pues nada más había paronomía o veterinaria y me dijo mi jefe, yo te enseño eso. Si vas a estudiar eso, yo te enseño. Mejor no te vas del rancho y aquí quédate. Yo quiero un abogado. Pues dice abogado. Esa pobreza, esa es la que a mí me preocupa. Esa es la que va a tener, la que tiene siglos. Y por eso se hizo la independencia. Por eso se hizo la revolución. Por esa pobreza. No tanto el que no tenga. Creo que los programas sociales pueden satisfacer bien el hambre. Y que creo que actualmente ya nadie se muere de hambre. El problema es la pobreza. Se va achicando. ¿Y por qué se va multiplicando? 60 o 30 millones de pobres en el país. ¿Por qué? Porque el sistema se ha convertido, se ha mecanizado y no hemos sido capaces en las políticas, ¿sí? Yo me es responsable de ello. De acercarnos, ¿sí? Y motivarlos e inducirlos para que crezcan. Esa es la parte. Yo cuando llegué a Europa, de veras, me sorprendí. Y ahí dije, di el salto. Dije, esta es la verdadera oportunidad que tenemos para eso. Por eso se habla de que la educación es la mejor herencia para salir de la pobreza. Y me hablan, si me preguntan el modelo educativo, es excluyente. Ya no te enseñan. Y ahí, en automático, vamos marginando a ellos. Y son los más amolados en ese sistema, en ese esquema, en los municipios. Si hay pobreza urbana, no se diga en esa zona. Pero es la gente más noble, la gente más entregada, donde ni les interesa la campaña negra. Ellos no saben ni qué es eso. Ni lo que me acabas de preguntar. ¿De qué pasó con la renuncia? No. Ellos dicen, de nuevo con sus cosas ustedes. Lo que nos interesa es esto. Y buscamos candidatos o gente que se identifique con nosotros y que nos pueda decir, ¿cómo salimos de esto? Entonces, cuando llegas a hacer una campaña, que digo, de esperanza, de luz, de hacer ello, órale. Pues te digo, igualmente había un diputado que me lo acabas de preguntar, pero hay otros y otros distritos y esto sigue igual. Y no es por defender a mi amigo Pilar, pero hay otros igual. El asunto está que entre más le metemos dinero al combate a la pobreza, hay más pobreza. Entre más le metemos dinero al tema del desarrollo social, hay más pobres, o no. Entre más le metemos dinero al combate al narcotráfico, hay más narcotráfico. Algo está pasando ahí. Y te lo puede montar con cifras. Algo está pasando ahí. El tema del modelo y el sistema. Hay un desperfecto profundo en el sistema en el cual hay que estar dentro para poderlo movilizar. Yo conozco a los activistas sociales como en discurso y en teoría lo señalan. Pero yo creo que hay que estar adentro haciendo políticas públicas y reformas adecuadas para lo que quiere este gremio, este género, lo que quieren ellos. El tema del campo es, con mucha profundidad, es un tema de una pobreza no material. Que sí se nota en lo material, pero en realidad con una raíz profunda, ancestral. Y si tú ves en los preludios de la revolución, es la misma situación, la misma necesidad y situación que tiene el tema educativo. Ese es el problema que yo veo en este tema del Distrito 1. Y perdón por meterme tan profundo, pero nos tienen que entender a los del Distrito 1. Yo sí soy del Distrito 1. Y por eso el tema era, yo sí soy del campo. Y no por agraviar a alguien, sino por decirle a la gente, yo soy tú. Yo soy tú. Yo salí de allí, me vine corriendo porque es muy difícil sobrevivir allí, crecer allí y desarrollarte allí. Es muy difícil andar limpiando el estiércola a las 5 de la mañana para luego ganarte el desayuno. Y luego que no te dejen ir a la escuela. Si no haces eso, primordialmente era la chamba ir a la escuela y no compras zapatos ni ropa si no te lo sabes ganar. Y no comes, ahí el que no come, el que no trabaja no come. Es muy difícil esa parte. Esa parte. Y cuando yo voy allí, es para esa identidad. Y perdón por la pregunta. La identidad para decirles, tenemos que levantarnos, tenemos que crecer, tenemos que creer en nosotros mismos para poder ser alguien y llegar a la sociedad, a ese modelo y a ese sistema para tratar de aportar nuestro ahorita de arena. Pero además, para que tú me veas, que tú eres secretario, gente del campo, que veas que yo voy yo, salí de allí y aquí ando, mira, campante, alegre y construyendo cosas. Que el medio es adverso, que no es adverso en este sistema. Que no es adverso. Eso es lo que yo hago en ese aporte. ¿No se podría negar que tanto el gobierno del Estado como el diputado anterior tienen de alguna forma cierta responsabilidad en esto, de lo que tú hablas, de darle de alguna manera continuidad a la condición de cómo se va a hacer en el Distrito 1? Sí, la responsabilidad es de todos. Sí, por supuesto. Cuando, el problema es esto, es cuando empezamos a señalar que él, o que él, o que él, ya nos excluimos en automático. El asunto es, cuando yo hago la propuesta a los demás candidatos de hacer una campaña de altura, es decirles, a ver, ¿por qué no nos sentamos y debatimos ahí en los surcos, ahí con ellos, para que vean? Ni siquiera nos van a entender el debate, ni siquiera les va a interesar el debate. Va a decir, a ver, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Para darme para el pasaje mañana, que no tengo para ir a hacerme la diálisis. Yo que no tengo para comer mañana. Yo que voy a un acto de campaña para ver si veo al candidato o a alguien y pedirle algo para que me dé para la leche de los niños del día de mañana. Pero sí hay que señalar, yo creo que sobra. Y voy a decir que fulano mangano y perengano, y por números, y me llevo, y sigo para el otro sexenio, y el otro y el otro, y sigo con otros presidentes. Pero eso es lo que quiere la gente del campo. Pues se le decía, ¿interesa de veras el tema de la renuncia o de esos temas en una campaña? Yo que me la tomo a pecho, yo que me meto en la campaña, en ello, y por ejemplo hoy estaré con los damnificados de pabellón, a los que nada más les llevamos despensa, por ejemplo. Eso es, eso es, con eso satisface. Estamos creando al contrario. Esa parte es como a los hijos, cuando uno nada más les da dinero. Y espero que no esté aquí el mío, ¿no? Porque no más dinero me pide, ¿no? Este, esa parte, esa parte es la parte difícil de ello. Es que a veces se nos olvida que somos seres humanos los que hacemos campaña, los que estamos en las curules, estamos en partidos políticos. Y yo, yo en verdad, en verdad, este, tomo en serio, tomo en serio lo que hago. Y a lo mejor por eso me ha ido bien, y a lo mejor por eso he ganado todas las campañas. A lo mejor por eso. Pero yo sí me lo tomo a pecho, y si vieran lo que uno hace ya de lo que no se ve aquí, eso es, eso es la parte de lo que vengo haciendo. Pero que tenemos que decir a todos, yo soy el primero en decir, yo soy el primer responsable de ello. Y como tal salgo a hacer campaña, a decir cómo subsano y aporto mi granito. Oye, ¿dejarías entonces el esquema de un gobierno paternalista y apoyarías efectivamente de buscar el apoyo al campo, como lo han hecho, entrega de Quinar y entrega de todo esto? O sea, enseñarles a hacer las cosas, o ayudarlos a, y los demás, ¿te dejarán llegar a hacerlo? Mejor no te contesto porque... Claro que no, verdad. Porque, sí, ese es el cuido de las cosas. La intención es buena, pero hasta dónde te van a permitir llegar, la idea es buena. Pero, ¿cómo vas a lograr ese objetivo? Ya mirás viendo, como voy avanzando y... Quisiera responderte la pregunta, pero yo creo que mejor en el privado te la puedo contestar y todos ustedes, pero... Yo sí tengo la expectativa. A lo mejor yo no lo haga. Pero cuando voy a hacer campaña, y lo difundo y lo digo, y lo tienen testificado quien me acompaña, si se va expandiendo y alguien lo escucha, porque alguien lo ha escuchado, y va creciendo ello, los de allá son los que tenemos que salir adelante. La gente cifra esperanzas en ti, y luego, ese es un buen plan la pregunta. Es enseñarlos, es decirles cómo se pueden hacer muchas cosas. Pero primeramente es tener fe en ti, creer en ti, y de ahí se da todo lo demás. Pero, te dije, viene desde la independencia, viene desde la revolución, yo tengo que hacer el aporte que a mí me corresponde. Y yo lo digo públicamente con ustedes, eso es lo que hago en una campaña. La gente, por eso, me abre la puerta, y me lleva hasta ver el enfermo del rincón, y me lleva a ver su baño, que es letrina, o la letrina comunitaria de Colonia Azteca, Jesús María. No tienen baño, es una letrina comunitaria. Ese tipo de cosas te llevan hasta ahí. ¿Y para qué te llevan? Para que veas, a ver, como decimos aquí, que agarremos la onda y que nos metamos en ese esquema. Yo creo que el debate está ahí, está en el modelo, dice Rodolfo, lo dices tú, en muchas cosas que hay que modificar y que te cambian. Yo te hablé del tema, del modelo mundial, que es en el que estamos inmiscuidos. Ellos te mueven financiera, económica, educativa, social, antropológica y hasta históricamente. Oye, Joyo, hablabas de que varios maestros ya se habían acercado a ti. ¿Cuántos para repelar y decir que ellos... En varios municipios, de varios lugares, maestros jubilados, maestros en activo, todos ellos, muchos de ellos, muchos, muchos, se están acercando. Yo agradezco la confianza y creo que vamos a poder hacer una buena plataforma para ellos. Ya lo verán ustedes, ustedes... ¿Pero qué te dicen? ¿Realmente qué es lo que te dicen? ¿No estamos de acuerdo? Queremos defender la escuela pública y no nos podemos aliar con los que no defienden la escuela pública, sino al contrario promueven la privatización de la educación. Ese es el argumento medular. Pero aparte, es el profesor, es el intelectual primario de este país. O sea, ¿no le importa que sea más el voto del panel? A lo mejor muchos de esos votos se van contigo. Cuando ellos se salieron de partidos, entre ellos el mío, lo hicieron para reenfocar la causa, autentificar la causa. Y sienten que con esas alianzas, ellos son los promotores de la educación pública. Y con quien se han aliado, no son los promotores de la defensa de la educación pública. Y ya lo verán en los debates que se van a realizar, para decirles a ellos, esta es la plataforma, esta es la propuesta de políticas públicas y posible revisión de reforma educativa o de iniciativa de reforma en la Cámara, pero con la autenticidad del Magisterio de Aguascalientes. Y con mucho gusto les abrimos las puertas. Gregorio Zamoripa en su plataforma político. Goyo, el verde siempre se mostró inconforme con esta alianza. ¿No temes que se te traicione, que no trabajen a tu favor? No tengo ningún temor, Carlitos. Y si tú me ayudas menos, Carlitos. Gracias. ¿Por qué no está el canel suplente? ¿Por qué no vino? ¿El canel suplente mío? Marte. Sí, Marte. ¿Por qué no vino? Marte estará conmigo la semana que entra, en las próximas. ¿Pero por qué no vino? ¿Es un acto de Gregorio Zamoripa? Digo yo, lo que se quiere la gente en la campaña anterior es lo mismo que en esta campaña. Sí, lo que le comentaba Rodolfo es la misma tónica. La misma tónica, pero... ¿Cuál es la diferencia de la campaña anterior a la que se ha sido? La diferencia que decía yo es el servir de justicia y dignidad que la gente está pidiendo. No, lo que se ha sido. La diferencia de la campaña. Estamos haciendo la misma campaña con ningún método de acercamiento con la gente, de escucha de la gente, de visita domiciliaria, de visitas gremiales, visitas vecinales, de unos vecinales, pero también ahora gremiales, en todo el contexto que se está dando. Porque con la gente del campo hay que atenderla casi en su domicilio. No tiene para trasladarse en un lugar, entonces es muy difícil que esa parte. Y la gente, para si la quieres que te empiece a escuchar, tienes que acudir a su hábitat a decirle qué estás haciendo, qué propones, y te van observando en la propuesta. Si es la misma que traes o no, si tus palabras son las mismas o no. Ahí es el reto de uno poderse entender con él. ¿Con la salida de Gensalvíbal no se practica el 3? Este, yo desconozco, estoy haciendo mi campaña muy en el sitio 1. Acá creo que el partido está en el sitio 2 o en el sitio 3. Y es muy difícil allí. Ahí no trascienden casi estas cuestiones. Yo no le tengo ninguna opción a ello. Y no creo que va empezando la campaña. No creo, hoy está en mi primera gira, no creo que haya ninguna novedad. ¿No es el partido 2 o 3? No, que no afecta mucho. Lo que pasa incluso, por lo que acabas de comentar, perdón, Pachita. Vuelvo al tema, y lo hago rápido. La campaña política que hacemos, que hacen otros partidos, la están haciendo para la ciudad. No la hacen para el campo. O sea, creo que aquí se confunden. Cuando hablo de las campañas nacionales, que están equivocados. Porque están haciendo campañas para la ciudad. Campaña para Guanajuato. Campaña para el Estado de México. Campaña para Jalisco. Campaña para el DF. No. Hagan una campaña para el sitio 1. Desde allí empieza el tema de identidad, el tema de campaña. No estamos haciendo una campaña para el sitio 1. No estamos haciendo una campaña ni para el Llano, ni para Tepesalá, ni para Ciento, ni para Jesús María, que son diferentes. Estamos haciendo campañas, si ustedes las ven, mediáticas, de redes, en la ciudad, en el sitio 2 y 3. Incluso los que hablan, los que hablan, y los que critican mucho en redes sociales, mi mayoría, los tengo detectados, son en el sitio 3. Probablemente ahí votará algún candidato. Pero, donde voto yo, que es en el sitio 1, que es en el campo, esas campañas ni siquiera penetran. Por eso la campaña, no hay como la campaña en tierra. Por eso explica que muchos partidos no ganan ahí. Si empiezas a hacer un estudio sociológico, vas a ver, por algo no ganan algunos partidos. Y bueno, viene el otro argumento, que por qué el PRI si gana, y no que porque los tiene cautivos. Pues no, porque se acerca, Pilar se acercó. La gente del PRI se acercó. El gobernador se acercó. Nos acercamos. Allí está la clave de ello. Es la campaña de tierra. Es la campaña de contacto. Y lo que estamos haciendo son campañas de estrategas nacionales para ciudades, para desgastar al PRI nacional, a figuras de autoridad nacionales. Y eso no impera y no llega al distrito 1. Allá es, mejor te voy a escuchar, cómo me atiendes, cómo me comprendes, cómo me ayudas, cómo me conduces. Allá, ni siquiera televisión tienen muchos, pues difícilmente van a llegar a ellos. Llega la radio. Es importante. Sí, pero la gente ya tiene sus propios criterios para la toma de decisiones. Por eso es muy difícil. Muy difícil. Y por eso ahora este distrito se ha convertido en la manzana de la discorria del año que entra. Pero aquí va a prosperar y va a imperar y va a triunfar el partido y el candidato que mejor haga en tierra el acercamiento, la conectividad con la gente. Esa es lo más importante. Tú no. Y tú me dirás, pero es el 25% de zona rural. No, cuando hablamos del campo, no solamente es directa y directamente, dependen del campo. Y ellos te dicen bien fácil, miren, habrá muchos médicos en la ciudad, y muchos licenciados, y muchos comunicadores. Pero, agricultores, usted requiere por lo menos en la mañana, al mediodía, y en la noche, y todos hasta en la ciudad. Pero nunca nadie nos comprende, o no nos quieren comprender. Eso es lo que se... Y es en la parte que creo que estamos cerrando, los que hacemos campañas y política, de que estamos siendo la misma de la ciudad, a propósito del comentario que me dice. Después te digo, ahí va a interesar una renuncia. Coyo, ¿desestimas lo que sucedió entonces con la dirigencia del PRI estatal? Al final eres representante de un partido, y pues, si mencionas que no importa a la gente lo que suceda con la dirigencia del PRI estatal en el distrito, ¿uno no es de cierta forma como restarle importancia a lo que sucedió? En realidad, ¿qué sucedió? Una persona que dentro de sus principios éticos y morales dice, soy ser humano, tengo mis derechos, cometí un error, y ante ello, renuncio para no causar estragos. Es el contexto, contexto, objetivo, el que yo veo. ¿Cómo va a afectarme en la campaña a Gregorio? Gregorio es Gregorio. Gregorio es Samarripa. Y la otra es el distrito 1, es una campana. Que alguien lo utilice para hacer su estrategia, o ello, ese no es tema mío, es su derecho, del partido, de la tendencia, del colorido, del medio. Yo no leo razón, objetiva, para ocuparme y decir, ya estoy asustado porque pasó esto. Si dice, pasó eso, y sigue ahí, entonces, creo que tendría sentido la pregunta, decir, a ver, Goyo, pasó esto, no hay ninguna recapacitación, le afecta eso o no. Creo que, pero una vez que pasa esto, y él mismo, responsablemente, lo resuelve, en ello. Si me pregunta ahí, ¿quién va a llegar? Y eso le ayuda o no le ayuda, creo que, a lo mejor esa parte, si me pudiera interesar. Pero, yo he visto al CEN Nacional, muy concentrado en mí, al Comité Estatal, muy concentrado en mí, pero sobre todo, me veo muy enganchado, con la gente que votó por mí, con la gente del CETU 1, que no votó por mí. Ese es lo más importante, y con eso, yo resuelvo cualquier, cualquier déficit, que haya aquí o allá. Por lo pronto se queda Lula Dávila, ¿no? Sube Lula Dávila en la presidencia. No lo resuelto, pero a lo mejor, a lo mejor sí lo hago, no, 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 lo desconozco, desconozco, yo he tratado de involucarme, lo menos, en la candidatura, me puse de trabajo, completarla más, más en el partido. Supongo que por la normativa, la normativa dice, que suba, la orden de prelación, pero gracias por, me disesoría, de prelación, sube la secretaria general, y se dice, van concatenando, y en automático, el candidato que ganó, en el juez de junio 2007, pues sube el 2006, Ya hay molestia, en algunos sectores preistas, porque precisamente, sube nuevamente, Lula Dávila, a quien identifican, todavía está hace tres años, como panista. Entonces, en ese sentido, los trabajadores, la estructura del partido, en los municipios, no va a resentir, en esta elección, en la que tú vas. No tengo conocimiento, de esa parte, de los sectores, Gustavo Granados, de la Sera, me ha dado, su respaldo, absoluto, David Nájera, pero si te hablo, de los preistas auténticos, que si están molestos, por la llegada, o posible subida, de Lula Dávila. El maestro, doctor Hugo, que está aquí, en Aguaquense, ayudándome, comandando, son tipos, tan, de alta escuela, que, no veo esa parte, pero, no lo han tenido, de la estructura, no, la he visto jalando, muy bien contigo, perdón por la palabra, jalando, pero bien, el distrito 1 es diferente, ese debate, ese debate del que me hablas, está aquí, y están los cafecitos, en ello, y es el preludio, de esta campaña extraordinaria, la que viene, los que van acomodándose, de quien se acerca, para ofrecerles puestos, de algunos que hasta repartieron, candidaturas, a Tony Son, y que ya dieron la vuelta, y eso es lo que contamina el ambiente, entonces, yo apelo a que, nos concentremos en la, es una extraordinaria, porque es importante que, de nueva cuenta les digo, los 10 municipios, del distrito 1, tengan un representante legal, esa es la parte, y un día los voy a invitar, yo creo que en la, en el subsecuente, que hagas alguna rueda de prensa, allá, para que vean un poco, esa parte, a ustedes les va a gustar, se van a sentir apoyados, por ustedes, y ustedes pueden hacer mucho, para salvar, este ambiente político, que no es, no es muy benéfico, para la gente del distrito 1, que está en campaña, pues yo, entonces no se te complica, nuevamente, volver a tocar, en algunos casos, puertas, para ratificar, el voto, con el documento, que nos enseñaste alguna vez, no batallo, porque mi carta de presentación, es la constancia de mayoría, y la gente, cuando uno la saca, dice, esa es mi voluntad, ahí está la fuerza del pueblo, ¿por qué la echan por abajo? Gente que no es elegida, por el pueblo, magistrados, ¿por qué lo resuelven en un empate? a medianoche, de manera, rara, eso es lo que dice la gente, pero llega, llegas con la frente en alto, decir, yo soy el que gané, yo vengo a ratificar esto, a eso vengo, y por eso luego, esas otras campañas, un poco de desorientación, de qué es lo que pasó, la gente les va a juzgar, y les va a poner en su lugar, y les va a dar la respuesta, de lo que pasó, cuando vaya, y vote, el día, 6 de diciembre, esa es la absoluta confianza que tengo, que lo que la gente decide ese día, será justicia, y será dignidad, ¿no te preocupa que vuelva a anularse la elección? Tendría yo otra campaña, ahora sería, si esta campaña es nacional, tendría luego una campaña internacional, pues sería el primer candidato en el planeta, que le anula dos veces la elección, yo fascinado, yo nunca, yo nunca pensé, que CNN, la BBC de Londres, me fuera a entrevistar por esos temas, digo, nunca en mi, sacrificada vida, pensé que, dije, ya que me, entreviste Chabelo, pues ya es mucho, pero que te entreviste, CNN, Mario González, o de BBC de Londres, no sé qué Alejandro, Chabelo ya entró, esa parte, en parte, mira, si ustedes me preguntan más de temas jurídico-políticos, del tema, del tema, de la sala superior, y de la anulación, sin defender a nadie, no soporta, un debate internacional, ese tema del empate, de tres magistrados a tres, y un voto de calidad, si empiezas a rascarle algunas cosas, que luego, llega el momento para que no digan, por el voto de calidad, del que se mencionó, de donde viene, no te preocupa que, esa pregunta, esa pregunta, de veras, me hace la gente, y no sé cómo contestarla, porque me dicen, a ver, puede pasar lo mismo, pueden conocer a sus mismos magistrados, ¿qué les dices? ¿Sí? Esa es la única respuesta, que no se puede dar, y la otra, esto no es un juego, dicen ellos, ya voté, ¿por qué tengo que votar? De nuevo, porque si voy a votar de nuevo, me estoy prestando, al esquema, que ustedes están en este modelo, en este esquema, en el modelo que les decía, a Rodolfo, así que no depende de quién sí, es decir, el trabajo external,